esta en plata no? ah verdad puede ser que los dos subimos a plata en bronce no se pero en flex estabamos en bronce pero en plata osea en solo 2 subimos a plata plata 3, plata 4 plata 4 grande o en plata 3 tu este boss no empezó con la con la W ha empezado con la W esta de otro lado es un PIS jungla que tu gusta no veas qué onda talon parece que era el soporte y piqueo mi puede ser ese Lo pido para ahí Yo pido el robot Bye Flasheo y tiro un nice Si Con orgullo Flasheo y tiro un nice porque es un boli No tiene pasiva Si va a bachear tan atrás no lo puedo matar Hácelo Lo persiguiste mucho Si se quedado lo hubiese matado ¿Le tiró una cuba? Se fue la mierda Se fue la mierda o como Se fue la mierda Se fue la mierda Se fue la mierda No, gracias por experiencia No lo voy a matar ¿Cómo ralentiza esa weá Por la chucucha? Quiero sacar la vacia Ah, lo mato Yo no tenia vacia Cuando salta y cae Me ralentiza caleta esa weá Ah, la edifice Se fue la que cayó O sea, yo pegué la cuba Pa' quedar al lado de él Y cuando cayó Me ralentiza más que la chucha La verdad no es que el niño no está bueno Voy a guardiar ahí Y le tiré la E Ahí hay guarda Y su slowdown era más que el mío Y es mayor Una mierda No se tuvo uno, creo que lo mate Creo que tiene pasiva No, no tiene Se la saque Se la saque Se la saque recién Se la saque Se la saque Se la saque Se la saque Buenísimo Esto me da la llamada Bueno ¿Todo había Juro? Eh, si Digo, Degin, Degin Buenadio Olí 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 ¿O estamos? Estamos Se gastaron más que Andegin De las cuantas chicas Buena mierda ¿Todo mío se escuchan más fuerte que antes los autos? ¿Qué pasa? Mmm, no estoy seguro Como menos igual O antes, a veces Yo creo que se escuchaba despacio Se ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las minas que salieron Dos cincuenta y dos A ver La raja Está muy triste Pobrecitas Puta, la guay me he parado Fuiste el electrón Quédate Yo no lo sabía La guay me he parado La guay me he parado Juego all night con R7 ¿No estamos jugando infinity ahora? No sé ¿Habrán ganado ahora? Igual le debió haber bajado a Galeta la muera y perder contra los qualistas Yo creo, no sé Voy a pegar al Bolígon Ah, acá sobró la planta So sorry, Bolí Lachó Bolí y tiro Ignite también No Vamos a darle una plaquita A ver si no tengo la runa Mierda, morí No te mueras, chaco Estoy sin manado, eh ¿Por dónde moriste? No, me salvo a la red Bueno Lelang está un poco de sombra Bueno No murió nadie Eso es bueno Ah bueno, no te llamo el tiro ahora, por favor No Estoy de aquí para que nada Para que no saquen el Otra guarda, chico Ya, cabrón, yo me conecto más ratito ¿Qué vas a hacer? Ahí cuando terminen tienen un WhatsApp Ya Ya, besitos Chau No, no, no Jajaja 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 Van a la Puto No tenemos instances al Poli Qué bonito, queísimo el lado bonito Oh, tengo alfis acá. ¿No tenéis cajita que no pusiste caja? Voy en camino, pero trata de norte por ahí, no por ahí, por ahí no, trae el poli, trae el poli. ¿Tienes cajita, guacho? Ahí fue puta. ¿Tienes que tenéis ultimo? No, tenéis 6. Si no lo hubiésemos hecho, tenéis ahí. ¿Qué se llevó el poli? ¿Tú o yo? Yo. Yo no tenía que knife. ¿Por qué te lo llevaste con las cajas? ¿O está ahí vio aún cuando murió? Está en el plon, güey. A ver, eso puede ser. Si te ganáis a pelear la chaco con el plon, es difícil ganar. Voy a agarrar de la Q. ¿Qué es real? Seguí con un孩ead. Ahí Quéete. Ahí lo вещamos. Sí, por suelos. Ind nuestros pañitos. Ambos para el poder. Ahora hay que entrar en este segundo Muérate luego ponche tu mare, pues si de mierda ¿Me han salido a botarla? No, no han alcanzado la puta madre Que triste, por un segundo Buena chaquete, loquete Ay, eh, la hueta ¿Te rompió un toquete? Si La orilla Esta claramente fue en la hueá porque estoy acostumbrado a la otra a cagar el juego Al fornite ¿Estáis jugando al final con teclado y mouse? ¿No con control? Ahora si, estoy probando Barra total de esta compañía uno apexazo No, 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 pero estoy suponiendo que al 40% ya es jugable Estoy suponiendo que al 40% ya es jugable Y ya como un 30% creo Necesito CDR No se, el talon no esta tan fuerte ya Creo que me cayó Qué bueno es conchosa Oiga, se te quedó en el fornite y sacaron la mx garante ¿Cuál es esa? La de una bala o no? Sí, la de una bala Puede ser la que no se recargaba por cierto O si Pero esta base si se puede Osea la que esta en el fosil Si se puede recargar Incluso tenis como 7 tiros A ver Si le di como 7 tiros en momento Y no se cuanto regalas así Toma ¿Donde iban? Pedazos de bosta Vengan de nuevo Venid Ah con la cara destapada Hijo de puta Hijo de puta Venid a por mi Me van a seguir en estos culeados Me dio un doigny Me maté igual Me voy a tener en el fizz ¿Me podré salvar de esta? Si Es más y me maté el fizz Venid a por mi Venid a por mi Venid a por mi Y vienes por mi bubben Tal cual Te compraron Jajaja Mientras tanto Cae el medio El rote iría a caer Pero no Va a caer No lo encontré o no? Mira lo que me Ay pero weón Que chucha es lo que me pegó Con esa escopeta? Está rotisima Hay una escopeta culeada Que pega desde la chucha En el Apex O no? No pero hay una Que es como la de KSG O no? No se Que pega de lejos Otra vez vi un video Pero no No se si era una escopeta Pero parecía escopeta A ver que como veis para Fordicones dispersos Leves se cae a unular Podía que se cae a un Por que no? Pero no hay? Otra vez Pero me traversas Estela Un 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 ¿Qué es eso? ¡Vamos a ver esa! No aceptes su rendir Que voy a coger y tenemos que ser el mismo farm Tengo renta mas que tu Debe ser porque he farmeado mucho Tiene la parte de abajo ¿Dale? ¿Para la mía? Voy a acompañarte Tiene 150 Ahora es que no se rinda ni está todo en base Creo que me iban afuera Bueno, GG WP Gracias 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 Gracias